Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lala, soy de Perú, le agradezco a Cura Ludorum por invitarme a esta serie de conciertos. Les voy a tocar algunas canciones que he compuesto, que si tienen alguna sugerencia también la recibo. Voy a empezar con una canción que se llama Como una Lorna, que acá en Perú Lorna se le dice a las personas como muy ingenuas. Como una Lorna, yo me siento feliz cuando me tiras onda y en mi cabeza tonta sueño que no eres de otra que invade con su cuerpo el tuyo mío. Desesperada, le ahullo a la luna de mi ventana, tan gélida y sutil, con tus besos granas y en la dura amargura de la noche. Escargo en mi piel los restos de tu tonto misero. ¿Dónde te has ido, amor, que nunca conmigo? Muchas gracias. Gracias. Ahora, está especial hacer esto de los conciertos en vivo porque podemos conversar así a través de los comentarios, ¿no? Ya nos volveremos a ver en vivo y ojalá nos veamos en Ecuador también. Les voy a tocar una canción que se llama Caramelo, que es sobre la timidez en el amor. A todo esto, feliz día de la madre, a todas las mamás de los países donde se celebra el día de la madre hoy, como acá en Perú. Aquí ve esta canción que se llama Caramelo. Está por acabar mi amor, por mí, no puedo respirar, sienta tan aquí. Y si la cosa es como es, debo decir que tú para mí me das igual. Miedo y caramelo hasta las lágrimas de Caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo hoy, que sueño con tus sábanas, sábanas, sábanas. Na, 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 na. Miedo y caramelo hasta las lágrimas de Caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo hoy, que sueño con tus sábanas, sábanas, sábanas. Parapapun, para papun, para papun, para papun, para papun. Y si me miras tan dulce que me hieren los puros Cuando me miras tan dulce que me hieren los puros Si hacer las cosas como es, no te voy a decir que tú para mí me das igual Y de caramelo hasta las lágrimas, de caramelo solo tengo que ocultarte que te tengo miedo Y que sueño con tu sal Muchas gracias. Gracias por los saludos de Día de la Madre. Gracias a sus familias también. Feliz día. Les quiero tocar una canción que se llama La Despedida, que es del próximo disco que quiero sacar. Que ahorita está un poco todo así como movido con esa producción porque ni siquiera podemos salir a grabar. Estamos en casa, ¿no? Es lo que toca ahora. Este futuro disco se va a llamar Mito y esta canción que es parte de ese disco se llama La Despedida. Nunca te conocí cuando te vi temer, no pude resistirme a tu disgustado a ti. ¿Será que era feliz? ¿Será que demoré? Besos y caricias te costaron brillo. Salí de mí y me olvidé para evitar los restos propios del destino. Pero salir no me hizo bien porque me enamoré y de pronto me encontré. Olvido y me despierto repitiendo algo. Yo me quedo contigo sin querer sin amos. ¿Quién llorará primero? ¿Quién arrasará mis ilusiones? Te odio y te quiero. ¿Quién va a morir conmigo? ¿Quién va a morir? Un corazón me dio su desamor para que me quedara como nunca era mío. Qué bella flor era ese corazón, un color azul me encanta con sabor a rí. Validecer, morir de amor, sabiendo que lo nuestro era de lado tibia. Ayer te vi, mirabas al revés. Me puse a imaginarme a quién va a morir conmigo. ¿Quién va a amarme sin decirme algo? Me quedo contigo sin querer sin amos. ¿Quién llorará primero? ¿Quién arrasará mis ilusiones? ¿Quién te odio y te quiero? ¿Quién va a morir conmigo? ¿Quién va a morir? Amor, me arras falta. Aunque quiera escapar, aunque quiera buscar, aunque quiera empezar otra vez. ¿Quién va a morir conmigo? ¿Quién va a amarme sin decirme algo? Me quedo contigo sin querer sin amos. ¿Quién llorará primero? ¿Quién arrasará mis ilusiones? ¿Quién te odio y te quiero? ¿Quién va a morir conmigo? ¿Quién va a morir? ¿Quién va a morir conmigo? ¿Quién va a amarme sin decirme algo? Me quedo contigo sin querer lucida, sin amarnos. ¿Quién llorará primero? ¿Quién arrasará mis ilusiones? ¿Quién te odio y te quiero? ¿Quién va a morir conmigo? ¿Quién va a morir conmigo? ¿Quién va a morir conmigo? Bueno, esta canción fue La Despedida. A ver, otra canción que les podría cantar del nuevo disco. Podría ser que les cante una canción que está publicada en un disco bien bonito que salió este año pasado, que se llama Notas de Voz, que lo grabó un... Gracias por los saludos del Día de la Madre. Lo grabó un colectivo al que pertenezco, que se llama Núcleo Distante. Y se grabó esta canción con el celular. Y está en Spotify como Notas de Voz. Y hay artistas muy, súper chéveres ahí, como estaba en ese... Estaba David Avilac, Pascur, están mis compadres de Alejandro y María Laura, está Pamela Rodríguez y muchos artistas de Latinoamérica, de Iberoamérica. Entonces, voy a tocar esta canción que está ahí. Se llama Cara y es sobre la carita del selfie, sobre la vida virtual, la personalidad virtual. Y las paranoias también. Vivo bajo la sombra de un futuro que me amenaza. El futuro es mi cabeza y mi pobre cabeza es mi casa. A veces no sé dónde habito, luego me conozco y reparo. No como ni vivo ni duermo, llorando lo que no ha pasado. Vivo bajo la noramá, soy un ser de mi propio tiempo. No toquímoy, luego bebo, consuelo de un tratanimiento. Me regalaron un iPhone, me borraron los sentimientos. Saca mi rojo, saca mi rosa y mi fuente y guarde su imagen por siempre. Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un sticker! ¡Qué lindo! ¡Gracias por esas flores! A ver... A ver... Esta canción se llama Mito. Es la canción que le da título al disco. A ver... Vamos a ver que me salga bien. La derecha de la guitarra es como Manito de Gato. Todo se fundó en un mito En un mito que decía Que la suerte era la muerte Lo demás Palidecía Y a la sombra de ese mito La vida no florecía Pues todo lo que era humano Se volvía A mi alcancía Y así Y así Cantaré sin dilación A los fuegos que a quemar A los huevos que me decían A la sombra de ese mito A los huevos que he encontré ¡Gracias! A los huevos que me decían En la morada caliente Se erigía un presidente Que a la gente le decía Me intenté ir conmigo Y así cantaré sin dilación A los huevos que quemarán 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 Esa canción se llama Sirena Según yo es una canción de sabor barroco De sus alma y reír por su salto largo De sus alma y reír por su salto largo Porque quiere ser Sirena De la morada La escudriñarán La escudriñarán al fuego No hará duela y no Calmar la saca El fuego no es bueno y no Porque quiere ser A los huevos que quemarán A los huevos que quemarán A los huevos que quemarán ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se dice como lo más importante Que quería decirle a esa persona Eso no se entiende Porque lo más importante No se sabe cómo decirse Entonces puse un barbuceo apasionado ¿Verdad? No, pero no se entiende ¡Qué pena! Es una broma También Me gustaría tocarles Esta es una canción Que he hecho hace poquito Que se llama Milonga Muchas gracias por sus cumplidos Les prometo que para el próximo en vivo Voy a tocar mango Ya, lo tengo que preparar Esta canción se llama Milonga Y la compuse Para Para Recordar como Como cuando eres niña Sobre todo a las chicas ¿No? De las chicas que nos A todas A chicas y chicos Siempre nos dicen Nos llenan de arquetipos Y estereotipos Y de Y de órdenes Que van acorde A esos arquetipos ¿No? Y acá por lo menos En nuestro país Está muy instaurado El mujer que no jodes hombre Y como Ideas así Que hacen que Hay un estigma Muy negativo ¿No? Sobre las mujeres No hay una imagen positiva Crean Todavía Y Esta canción Habla sobre eso Y como esa Formación Influye en tu ojo amoroso Cuando vas a enamorarte A ver que me salga Por favor Traigo las piedras Palos conmigo Mi loca para no Mi loca para no pasar Correr Mi loca para no pensar No hay más tragedia que mi destino Me paro para empezar a caer Me callo para llorar Me callo para llorar La pureza La pureza del dolor Falas ¿Acaso es el tiempo que tengo? Falas ¿Acaso es el tiempo que tengo? Falas ¿Acaso es el tiempo que tengo? Es para dos Si las heridas fueron camino De otra manera habrá que aprender De otra manera Pagar Flores Y en tu Más De caso Para verte Venir De Nuevo Amor ¿Qué fácil sería La vida La vida Y ni así Falas ¿Acaso es el tiempo que tengo? Falas ¿Acaso es el tiempo que tengo? Falas ¿Acaso es el tiempo que tengo? No es parado ¿Acaso es el tiempo que tengo? ¿Acaso es el tiempo que tengo? ¿Acaso es el tiempo que tengo? Falas 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 ¿Acaso es el tiempo que tengo? 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 muchas gracias que podría tocar además de Mango que Jimmy Peñafiel pide desesperadamente que ya le dije que se la voy a cantar en un próximo puedo tocarles bebés bebés para mí era necesario para mí la vida entera esa vida era necesario para mí tener la vida incumplida cantar, amar no entiende no es tan importante si yo te entiendo conmigo parara, 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 parara era necesario para mí llegar a mi llegar a mi único punto que era necesario para mí sentir a mi sentir a mi sentir a mi luz profundo el mundo me va a ganar todo lo que quiero es oír tu luz cristalina el mundo no me va a ganar todo lo que quiero es mirar tu luz danza y dinero que Dios te invitó y te de la noche a lo mejor o flamee y fire muchas gracias abre un Patreon voy a averiguar también, a ver Jamie, tú que me estás pidiendo animales voy a cantar vamos a hacer mi versión chiquita porque yo no sé puntear hasta la guitarra voy a tocar animales animales bailan en mi corazón la perversa soy yo caen abatidos por mi razón animales bailan en mi corazón la perversa soy yo caen abatidos por mi razón mata la leona quiere comer tonta no dame quiere beber mata la leona quiere comer tonta no dame quiere beber hoy mi cuerpo se encuentra lleno de tiras donde sacan las locuras que tiras suben al cielo y giran en vibraciones y armonías que solo ordenan fantasías flores del día refugios violentes juntas, naranjas, rosas, majestas universos de asombramiento paz, amor y silencio completo patro, 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 patro. Para el mundo De nada Jimmy Un gusto complacerte A ver Podría ser Podría ser Podría ser Podría ser que les toque una canción Súper triste que se entera Pero Qué bonito Ok Esta se llama entera Creo que con esta terminamos Amigos Pero voy a tratar Si me dejan Si no me dicen Ya cállate Y le toco una Si muy bien Como te quiero Ah esta canción es sobre el feminicidio Si es sobre eso Porque parece que mientras más Más se habla de libertad Y de igualdad Más Mostren Que la ley sea efectiva No No que las noticias estén pasando cosas truculentas Siempre Ay miren feminicidio Feminicidio Pero que pase algo Para que Dejen de haberlo Dejen de haberlo ¿No? ¿Cómo te quiero sin cortarte en pedazos? 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 Ay, verás, cambiaré mi vida Cómo te quiero sin cortarte en palazos Dame algún mérito análogo Verás salir a pasear al sinfín de la noche eterna Y te amaré a mil en la culpa futil de mis condolencias Cómo te, cómo te, cómo te, cómo Muchas gracias por haber escuchado este conciertito Gracias a Cura Ludoron por invitarme Es un placer estar en contacto con una agencia también del Ecuador Con la que esperamos que se tejan redes entre los músicos El otro día hablábamos con el amigo Maré de Colombia Y pensábamos qué bonito sería que podamos Los músicos de un lado y del otro Interpretar músicas tradicionales De nuestros, de nuestros colegas de otros países Porque creo que es un momento en que es importante Acordarnos de nuestra cultura y compartirlas Saber un poco los peruanos de la cultura de Ecuador Los ecuatorianos de la cultura de Perú Los colombianos de Brasil Y así, como agarrarnos de la cultura como De la cultura de nuestra historia Como algo que nos constituya ¿No? Bueno amigos, un gusto haberles cantado Que tengan un lindo día, una linda noche Y para las mamás también Gracias